Buenas noches a todos. Como bien ha dicho Pablo, soy Juan Castañeda. Como me conocen por aquí, soy Juan... Perdón, 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 que estoy un poquito nervioso. Pero como me conocen todos por aquí... Pero como me conocen todos por aquí, soy Juan Eugenio, el hijo de Nelo y de Margarita. Una de las cosas que me enseñaron en casa desde pequeño fue a ser agradecido. Y quiero empezar agradeciendo al alcalde, a los concejales y a toda la corporación su invitación para pregonar las fiestas de la frontera, las fiestas de mi pueblo. Es la primera vez que se celebra este acto y por eso estoy doblemente agradecido y también doblemente emocionado, como pueden observar. Emocionado, como lo estaban todos los niños del pueblo cuando se acercaban las fiestas patronales. Como bien ha dicho Pablo, estoy muy acostumbrado a hablar en público y delante de mucha gente, pero estar delante de mi pueblo, de mi gente, me genera primero mucho respeto, pero segundo, mucha ilusión. Me ha tocado ser el primer pregonero de las fiestas. Una responsabilidad muy grande. Pero considero que esta noche debería estar aquí un señor que además de cuidar como nadie las tradiciones del pueblo y de la isla, hizo que el folclore reño recorriera todas las islas y el sonido de los tambores y las chácaras sonaran en toda Canarias. Ya desgraciadamente no se encuentra ante nosotros, pero sí en el corazón de todos. Ramón Padrón Cejas, muchas gracias. Para él pido un fuerte aplauso. Creo que todos los que estamos aquí compartimos el orgullo de haber nacido y de habernos criado aquí. Yo siempre he dicho que gracias primero a la familia que me tocó y al pueblo donde crecí, soy lo que soy ahora, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Nacer y crecer en un entorno como este, donde se trabaja muy duro para salir adelante, me ha enseñado que con esfuerzo y constancia se consiguen las metas que uno se propone. Hace 36 años que llevo dedicándome a lo que siempre quise ser, peluquero. He conseguido todo lo que tenía en mente cuando subí la cumbre para marcharme de la isla lleno de ilusiones. Y hoy he vuelto a las fiestas de mi pueblo con las mismas ganas que tenía cada año cuando era un niño. Con las ganas de oír a los bailarines, con las ganas de ver el pueblo alegre. Recordar todo esto me llena de vida. Oír las campanas anunciando la misa, una procesión en la montaña de Joapira, una tarde de lucha con la plaza que no cabía un alma, llegar al baile a la plaza Tigaday y ver a todo el mundo guapo, saludándose con mucho cariño. Todos estos recuerdos son mi infancia en el lugar más bonito del mundo. quiero agradecer quiero agradecer otra vez al ayuntamiento que se haya acordado a mí para este acto. A todos ustedes por su presencia y su atención. Hoy comienzan las fiestas de la frontera en honor a San Lorenzo y Nuestra Señora de la Candelaria. Les deseo a todos que disfruten con la misma alegría e ilusión de aquellos niños que como yo esperamos ansiosos a que llegara agosto para gozar la novelería. Muchas gracias a todos y felices fiestas. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!